Acaba de terminar entonces, Jero Mura, ¿estás allí, querido Jero? No sé si estás allí, en el gobierno de CEDO, no sé, bueno, Jero. Ah, se está acomodando, ok. Sí, Eduardo, ahí nos estamos acomodando, nos estamos acomodando, sí. Ok. Acaba de terminar la conferencia de prensa. Bueno, ahora en un ratito, en un ratito, Eduardo, vamos a tener la palabra de la Ministra de Educación, Soledad Acuña, así que vamos a esperar, pero ahora en un ratito tendríamos este diálogo con ella para hablar, bueno, un poco de lo que va a ser a partir del lunes, ¿no? Y el análisis de lo que está haciendo, ¿no? Esta decisión del gobierno de la ciudad, que a pesar de lo que ya han dejado trascender desde el gobierno nacional, del alto riesgo que implica la vuelta a la presencialidad, el gobierno de la ciudad lo mantiene. Bueno, a ver si, mientras esperamos a la Ministra Acuña, vos avisás, ¿eh? Pegás el grito desde allá. A ver si podemos repasar con placas, si usted lo tiene mucho más gráfico, todos estos anuncios en la Ciudad de Buenos Aires. Circulación queda restringida desde las 20 hasta las 6 de la mañana. Bares y restaurant, mesas al aire libre y hasta las 7 de la tarde. Comercios vuelven a atender hasta las 19 horas con los protocolos correspondientes, como antes. Construcción e industria vuelven a empezar. Todo esto a partir del lunes. A partir del lunes. Lunes. Tiene semana, continúa igual. Lunes desde las 6 de la mañana. Sí, señor. Sábado y domingo todavía todos encerrados en casa, ¿no? Todos en confinamiento casi fase 1. Los controles, porque me están preguntando sobre los controles en distintos lugares del paso entre Ciudad y Buenos Aires. ¿Continúan como hoy, como estos últimos días, o aflojan? Continúan como hoy, nada más que de 20 a 6. Nada más que de 20 a 6. Volvemos al DNU, el 241, la anterior. Volvemos al sistema anterior. Supuestamente se terminarán esas largas colas tediosas de horas y horas en los accesos a la ciudad en las horas pico. Correcto. A la mañana y a la tarde. Correcto. Ok, ok. Vuelven los controles. Transporte público no, ¿eh? Transporte público solo esenciales. Solo esenciales. Solo esenciales. Bueno, la circulación queda ahora. Deportes, hasta 10 personas al aire libre, sin ningún problema. Clubes también retoman, ¿no? Me imagino que retoman las actividades de los clubes. El lunes. Muy bien. Ceremonias religiosas, hasta 10 personas al aire libre. Actividades profesionales continúa la modalidad remota. O sea, escribanos, contadores, abogados. Tribunales continúa igual, porque la Corte ve decretado feria estos tres días. A partir del lunes, otra vez, empiezan a correr los plazos, audiencia por Zoom, distintas aplicaciones. Continúan prohibidas las reuniones sociales, ¿no? En espacios cerrados. ¿Qué más? Horacio Rodríguez Larreta, claro, especifica esto, ¿no? 5 y 6 de junio se vuelve, según el DNU, al confinamiento total. El sábado y domingo. Sábado y domingo. Este no el que viene. Este también. Este también. Y el que viene también. Claro, esto ya estaba previsto en el DNU. Exactamente. De hace una semana atrás. ¿Teatajero? Ah, todavía no. El promedio diario de los últimos 7 días, dice Horacio Rodríguez Larreta, dijo en la conferencia de prensa, bajó de 2.600 a cerca de 2.400 casos. Y el R, que es la tasa de contagiosidad, lo recordemos, él lo dijo, pero insisto, se encuentra por debajo de 1, dice que pasó de 1,07 a 0,97 y que la ocupación de camas de terapia intensiva del sistema público está en el 77%. Esto dice, reitero lo que dijo, habla de un mínimo descenso que aún no alcanza, pero es un mínimo descenso. Pero no hubo 3.000 casos ayer. Sí, pero habla del promedio desde que se empezó los 9 días. Pero ayer no hubo 2.000 casos, hubo 2.900. Pero sí hubo 2.600, este... O sea, es el de los 9 días. Es el promedio de los 9 días. Claro, hacen promedio. Bueno, está perfecto. Me parece bárbaro. Lo mismo que hizo Goyán. Viste que Goyán te dice, bueno, descendió 2.000 y pico de casos, pero ayer tuvieron 15.000 y pico. ¿No? ¿Qué sé yo? Pero viste que es promedio, te dibujan los dublos, te los van moviendo. A ver, yo confío claramente y de manera total en lo que dice él. Solo pido... Alguna precisión. Pido en voz alta alguna precisión, nada más que eso. Bueno, Jero.